Bueno, ya saben que hoy vamos a hablar de, o se dice de, el pie de la próstata, ya no se ni de que, que lo gane. A ver, que más llegó, Ani se ha tirado, buenos días, desde Tepic, buenos días, como están? Muy bien, vale, faltan dos minutos para empezar. Y bueno, ya saben que, que estas, o sea, o sea, estas pláticas o conversaciones, o no sé cómo lo llamen, esta sesión de preguntas y respuestas, pues no tiene fines lucrativos, intención nada más es compartir el conocimiento y ya, esa es mi intención. A ver, Brenda Ruiz dice que nos saluda desde Monterrey, buenos días. Y luego también, Dani Ortega, también nos saluda, buenos días. Bienvenidos a todos. Muy bien, a ver qué horas son, bueno, va a que un minutito. Entonces decía, ya saben que estas pláticas no tienen fines lucrativos, lo hago para compartir conocimiento, ya saben que les recomiendo siempre que visiten a su médico, que no se automediquen. Muy bien, y recuerden que la medicina por excelencia, ya saben, es la prevención. Así que lo ideal es que no nos enfermemos, ¿cómo? Pues previniendo las enfermedades, ¿vale? Ya saben, ya hemos dicho muchas veces que, que las enfermedades, los factores epigenéticos, pues son el estilo de vida, la alimentación y las emociones. Miguel Romero también nos saluda, buenos días. Muy bien, bueno. Entonces vamos a empezar. Muy bien, vamos a hablar entonces de la próstata. Lúnicamente que la próstata, pues no es una enfermedad. La próstata, pues es una, es una glándula. Y bueno, el, la hiperplasia benigna de próstata, que es el tumor benigno más frecuente en los varones. Y la incidencia de este tumor va relacionada con la edad. Es decir, entre más viejitos estamos los hombres, pues más probabilidades tenemos de que nos crezca la próstata. Se ha visto que, más o menos el 20% de los varones, entre los 40 y los 50 años, van a tener esta hiperplasia benigna de próstata. Las personas o los varones, más bien entre los 50 y los 60 años, van a tener el 50%, es decir, la mitad de los hombres a estas edades, van a tener la próstata crecida. Y a los 80 años, el 90% de todos los hombres va a tener la próstata crecida. Así que pregúntense, ¿por qué no es el 100%? Lógicamente, porque no es, o sea, porque se puede ayudar, porque se puede prevenir. Ahí es donde entramos con esto de la nutrición, ¿verdad? Porque podemos exactamente evitar esto. Muy bien. Yo ya tengo 67 y gracias a Dios, no tengo hiperplasia benigna de próstata. Bueno. A los 55 años de edad, el 25% de los varones tiene síntomas. Síntomas obstructivos durante la micción. Y a los 75 años de edad, la mitad de los varones también tiene disminución de la fuerza y del calibre del chorro de la vaina. Muy bien. En realidad no se conocen bien los factores que hacen que se desarrolle esta hiperplasia benigna de próstata. Algunos dicen que tienen que ver con los genes, otros dicen que tienen que ver con otros factores, pero bueno. Pero lo que se sabe es que hay dos factores que influyen mucho, que son el que la testosterona se convierte en otra hormona más potente que se llama DHT, que quiere decir de hidrotestosterona. Y la otra es que se producen unas enzimas que se llaman aromatazas. Bueno, por eso no voy a explicar más allá. Ahora, acuérdense ustedes que en las enfermedades hay dos diferentes tipos de aspectos. Los síntomas y los signos. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son, como dice su nombre, síntomas que alguien lo siente. Yo puedo sentir algo, pero ustedes no lo van a ver. Por ejemplo, les puedo decir, me duele la cabeza. Ah, bueno. Aunque vaya a haber un médico, pues no va a poder ver cómo no puede medir el dolor. El dolor de cabeza o el dolor de buenas o lo que sea. O puedo decir, me siento deprimido o me siento muy feliz. Eso no se puede medir. Entonces, los síntomas es lo que el paciente siente, pero que el médico no puede corroborar. ¿Verdad? Porque no sabemos si el paciente miente o no. Bueno, los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata van a ser síntomas. Síntomas obstructivos, pero también va a haber síntomas de irritación. Y como dice su nombre, los síntomas obstructivos van a ser, por ejemplo, ya les dije, el descenso de la fuerza y del calibre del chorro de la orina. Es decir que, cuando uno va a tratar de orinar, en el chorro va a ser menos ancho, va a ser más delgadito y va a ser menos fuerte. Muy bien. También va a haber una sensación de vaciamiento vesical incompleto. Es decir que, el hombre que tiene hiperplasia de próstata va a sentir como que no terminó de orinar, como que me quedó orina ahí. Muy bien. Y también que tienen que empujar, para poder orinar, tienen que empujar, tienen que hacer fuerza y a veces, inclusive, puede haber un boteo después de terminar de ir. Esos serían los síntomas de obstruction. Pero también hay síntomas de irritación. Y, bueno, la urgencia, es decir que tiene uno que ir a orinar rápido, porque si no, pues feliz año. Y el otro más conocido, más frecuente, es la nicturia. La nicturia significa que esos varones van a orinar varias veces en la noche y tienen que levantar la ira a orinar y orinar. A veces hasta ocho veces, ¿eh? Depende de qué tal malos estén. Entonces serían los síntomas. Y ahora bien, y los signos, ya dijimos, bueno, lo hemos dicho más bien, vamos a decir, los signos son cuando el médico puede observar lo que el paciente refiere. Es como si yo les dijera, tengo fiebre. Ah, bueno, muy fácil, cada un termómetro me lo pongo y termino ahí está, tengo tanto de fiebre. O tengo taquicardia, ya me pongo un aparato para medir de los cinco oximetros, y ahí se ve el oxígeno, pero también la frecuencia, miren, tengo, por decirlo, 120, depende de la frecuencia cardíaca. Entonces los signos son lo que uno puede corroborar. El médico puede corroborar, estoy hinchado, me subo la presión, tengo fiebre, etcétera, esos son los signos. Bueno, en el caso de la hiperplasia benigna de próstata, un signo es a la exploración física, se hace un examen que se llama examen rectal digital. Es decir, que el médico pone un dedo al humano y ahí va a encontrar a la próstata, la va a encontrar, su tamaño puede estar alterado y su consistencia, que eso es lo más importante. O sea, uno puede tener hiperplasia benigna de próstata, y bueno, el crecimiento generalmente puede ser liso, el crecimiento va a ser firme y el crecimiento va a ser elástico. Es decir, cuando uno hace el tacto rectal, va a sentir la próstata, pero una anita. Si uno hace un tacto rectal, pero siente la próstata dura, entonces ya uno empieza a sospechar que puede haber algo más, y entonces ya le pide uno un examen que se llama el antígeno prostático específico. Muy bien. Y bueno, también para hacer el diagnóstico, hay exámenes de laboratorio, se pide generalmente un análisis general de orina, en el que vemos si no hay una infección, si no hay hematuria. Y bueno, y ya después también podemos pedir un examen muy famoso que se llama el antígeno prostático específico. Y ya tomando en cuenta eso, podemos tener una idea de si sufre o no de esa hiperplasia. Y ya lo hay otros más exámenes, hay radiografías, hay ecoconogramas, hay tomografías, resonancias, etcétera, etcétera. Bien. Y en la medicina convencional, pues el tratamiento ya lo saben, pues son los medicamentos de los que no voy a hablar, porque aquí no estamos hablando de farmacología convencional, sino que estamos hablando de la prevención y de la nutrición y esos factores que tienen que ver con la salud. En este caso, con la salud de la próstata. Muy bien. En relación a los datos, muy bien, a los factores dietéticos, les puedo decir que se ha visto que el consumo de grasas trans exacerba el crecimiento de la próstata. O sea, que se recomienda, bueno, en realidad no los malos que tengan hiperplasia de próstata, en realidad se recomienda que nadie consuma grasas trans. Acuérdense que las grasas trans, pues no son grasas buenas, son grasas malas, son, en algunos alimentos las agregan, en un modo, cada vez menos, pero espero que también ya no toman nada de esas grasas trans. Y esas grasas trans, pues son malas para la salud de general, no solamente para la próstata. Entonces, siempre, fíjense, cuando compren cualquier alimento en la tabla nutrimental y se dice que tienen grasas trans, pues yo les recomiendo que no lo compren, sino que compren alguno que no contenga esas grasas trans. Se ha visto también que las semillas de calabaza ayunan, al menos eso se hicieron los estudios primero en animales y luego se hicieron en seres humanos. Y se demostró que el aceite que contienen las semillas de calabaza, ayudan a reducir esta hiperplasia benigna de próstata. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los nutrientes que hemos, que se han encontrado que están deficientes en los pacientes que sufren de esta hiperplasia benigna de próstata? Bueno, yo creo que los que ya me conocen, pues ya saben más o menos la respuesta, yo creo que ya se las dan hasta de memoria. Pero bueno, para si hay alguno nuevo por ahí, les voy a recordar que las enfermedades crónicas tienen en común ciertas características, ciertos signos, ¿no? Quieren, se caracterizan porque hay un estrés oxidativo. El estrés oxidativo es diferente que el estrés acimental, que la tensión mental. El estrés oxidativo quiere decir que nos estamos oxidando. Otra característica es la disbiosis, es decir, hay un desequilibrio entre los microbios buenos, que son los probióticos, y los microbios patógenos. Puede haber también inflamación, muy importante. En la inflamación, te acuerdas que, en principio, hay alimentos que producen inflamación y hay alimentos que son antiinflamatorios. Luego tenemos las deficiencias nutricionales, que también es muy frecuente. En casi todas las enfermedades va a haber una deficiencia nutricional. Y el otro es la nicosinación no enzimática. Es decir, acuérdense que el azúcar se pega a las proteínas y eso causa muchos daños. Bueno, el azúcar, de por sí, lo que hace el azúcar es que inflama el cerebro. El azúcar destruye los microbios buenos de los intestinos en los probióticos y hace que crezcan los humanos. El azúcar destruye las moléculas de oxido nítrico, por lo tanto, cierran las venas y las arterias. Y, bueno, un montón de efectos. Bien. Entonces, dentro de los nutrientes que se ha visto que pueden estar deficientes o pueden ayudar a las personas que sufren de esta hiperplasia benigna de prósata, se encuentran los ácidos grasos esenciales. Bueno, una razón, ya la saben ustedes y la acabo de decir, porque estos ácidos grasos esenciales tienen un efecto antiinflamatorio. Así que esa es una de las razones por las cuales nos ayuda. Pero les voy a decir otra. Los ácidos grasos esenciales son precursores de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Este es un grupo de compuestos que parecen hormonas y, bueno, que están ahí en la próstata en grandes cantidades. Se cree que estas prostaglandinas regulan, como también modulan, el efecto de la testosterona sobre el crecimiento singular de la próstata. Lo que les acabo de decir, cuando vamos envejeciendo, la testosterona se convierte en de hidrotestosterona y esta hormona es más fuerte y es lo que hace que, según la teoría, es lo que hace que crezca en la próstata, porque tenemos más de esta de hidrotestosterona. Entonces, la hipótesis es que la síntesis de prostaglandina por la próstata se hace menos eficiente conforme la vamos envejeciendo y eso es lo que hace que se produzca más hidrotestosterona, que va a hacer un crecimiento en las células prostáticas. Por eso, el número uno, esos son los ácidos grasos esenciales. Si están combinados con la astaxantina, mucho mejor. Y no, bueno, pues aunque sea así, muchos ácidos grasos esenciales. Otro nutriente muy importante es nada más y nada menos un mineral que ya hemos visto aquí muchas veces, que se llama zinc. El zinc se encuentra en altas concentraciones en la próstata precisamente y tiene un papel muy importante en el metabolismo de estas prostaglandinas y obviamente de la testosterona. Y hay varios estudios donde se ha demostrado que las personas que recibieron el zinc mejoraron de su problema de la hiperplasia benigna de próstata. Entonces ya saben, el zinc es muy importante también para los hombres que sufran de la hiperplasia benigna de próstata. Y claro, ya saben ustedes que el zinc tiene un montón de efectos. Es decir, por ejemplo, sirve para subir las defensas. Sirve para el crecimiento y el desarrollo en los niños. Sirve para... ¿Qué más sirve? Ah, por si nos falta zinc, vamos a perder el olfato, no vamos a poder unir, ni nos van a saber las cosas. Y bueno, tiene muchos efectos. Pero bueno, aquí estamos hablando acerca de la próstata. Ahora, hay una planta medicinal que ustedes ya conocen, que se llama el Sao Palmetto. El nombre en latín es Serenoa Repensis, es el nombre latín. Y bueno, se ha visto literalmente en muchísimos estudios que demuestran el efecto que tiene la Serenoa Repensis en las personas que tienen en la hiperplasia benigna de próstata. O sea, es una plantita que no tiene nada de nuevo. Me parece que es una planta que se ha estudiado desde el año de 1800, no estoy seguro, pero me parece que sí. Y entonces, imagínense tantos años que tiene, o sea, son qué, 200 años. Más de 200 años que se sabe que esta planta tiene esos defectos. Y lo que da esta planta es muy sencillo. Esta planta inhibe a una enzima que se llama 5-alfa reductasa 1, que es una enzima que exactamente convierte a la testosterona en de hidrotestosterona, que ya dijimos que cuando está en exceso hace que crezcan estas células prostáticas y por eso da la hiperplasia benigna de próstata. Bueno, en algunos casos se ha visto que a la gente le sirve a pacientes que tengan este padecimiento. Y le sirve una hormona que se llama DHTA, que quiere decir de hidroepiandosterona. En esos casos sí hay que, ahí sí tiene que ser un médico, porque como es una hormona, no creen que ya más me la tomo y lloran. Pero bueno, yo se los menciono para que sepan que también hay otra opción, aunque no sea, si así lo pueden tomar ahorita en receta, es como la melatonina, que también es una hormona y cualquiera se la puede comprar. Pero yo no se la recomiendo que se la tomen si no van a ver a un médico. O sea, si se la quieren tomar, un médico les diga, sí, te la puedes tomar, no hay problema. Bien, ahora, otra cosa que pasa con el envejecimiento y tiene que ver con la hiperplasia de próstata, es que el envejecimiento en los hombres está asociado, yo les decía, con un incremento de la actividad de una enzima que se llama aromatasa. Y seguramente ustedes se preguntan, bueno, ¿y esa enzima qué hace? Ahí es va. Y esa enzima, nada más y nada menos, convierte a la testosterona en estrógenos, en estrógenos, o sea, de masculino a femenino. Y entonces, alguna investigación sugiere que los niveles estrogénicos aumentados en el tejido de la próstata pueden promover la hiperplasia. Y yo recuerdo que en otras prácticas les he dicho que los hombres que tengan el adorno muy abultado, es decir, que tengan mucha grasa abdominal, si se han fijado ustedes, que inclusive les crecen las mamas. Y entonces, ¿por qué crecen las mamas en los hombres? Exactamente por esta razón. Porque empieza a haber mayor cantidad de aromatasa. Y entonces empiezan a convertir esa testosterona, la convierten en estrógenos. Y por eso, literalmente, les crecen en los pechos o en las mamas. Así que, necesitamos algo que nos ayude a inhibir a esa enzima que se llama aromatasa. ¿Y qué creen? Pues claro que sí hay. Claro que sí hay nutrientes que nos ayudan a regular, a modular esa enzima. Muy bien, bueno, hay una sustancia que se llama, déjenme acordarme, porque luego de tantas pláticas, tantas conferencias ya rato, digo una cosa por otra. Hay una sustancia que se llama indol-3-carbinol, o también se llama I-13. Este indol-3-carbinol exactamente es lo que hace. Que ayuda a regular esa producción de, esa conversión de testosterona en estrógenos. O sea, nos ayuda, lo voy a decir, es una parada así como muy amarillista, pero bueno, ni modo. Nos ayuda a que no nos convirtamos en mujer si tenemos demasiada veraza abdominal. Es lo que va a hacer esta sustancia que se llama indol-3-carbinol. Muy bien. Ahora bien, se ha demostrado científicamente que si uno consume más verduritas, más vegetales, va a tener menos probabilidades de que desarrolle hiperplasia benigna de próstata. Especialmente aquellas vegetales o verduras que contengan, por ejemplo, beta-caroteno, que son las zanahorias. La nuteína, ¿verdad? Como es el maíz, la vitamina C. Todos estos nutrientes, la taxantina, están asociados con un disminuido riesgo de sufrir hiperplasia benigna de próstata. Lógicamente, si tenemos sobrepeso, es muy importante bajar de peso. Si tenemos un, iba a decir diabetes, pero no tiene ser diabetes. Si tenemos una resistencia a la insulina o niveles altos, aunque estén dentro de los niveles normales del azúcar, a la fe de la glicemia, también se recomienda bajar los niveles del azúcar, 85 miligramos por decilitro. Otra cosa importante que no debemos olvidar es hacer ejercicio. Yo sé que hay gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio, pero hay que hacer ejercicio todos los días. El ejercicio físico regular disminuye el riesgo de que desarrollemos hiperplasia benigna de próstata. En un estudio se encontró que aquellos hombres que regularmente hacían ejercicio, sobre todo ejercicio vigoroso, como parte de su trabajo, tenían hasta el 40% menos riesgo de que les desarrollara la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, ya saben, por favor, hay que hacer ejercicio todos los días. A lo que les guste, no tiene que ser algo que nos den falla, porque si no, pues no van a ser, como ustedes dicen, no van a ser consistentes y a lo mejor nada más hacen ejercicio una semana. Bien, otro nutriente también muy importante, ya que ya dije ahorita, es un carotenoide que se llama licopeno. El licopeno, pues está, ya saben ustedes, en los jitomantes. Y entonces, se ha visto que en estudios, que los hombres que tienen niveles más altos de licopeno, necesitan, tienen menos probabilidades de desarrollar hiperplasia benigna de próstata, e inclusive, y me han reído de que les dé cáncer de próstata, que ya saben, el licopeno. Generalmente, se recomiendan 20 miligramos de licopeno al día. Y claro, también se les recomienda comer jitomates. Pero algunas personas son sensibles a las lectinas que contienen el jitomate. Entonces, en esos casos, se recomienda, si son sensibles a las lectinas de los jitomates, quiten la semilla y quiten la cáscara, para que no vayan a tener ese efecto colateral. Muy bien. También se ha visto que el mineral conocido como selenio, puede estar deficiente en las personas o en los varones que sufran de esta hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque, aunque el selenio es un olivo elemento, es decir, es un mineral que se requiere en cantidades muy pequeñas, que se ha visto que si una aumenta la ingesta de selenio, puede ayudar a prevenir la hiperplasia benigna de próstata. Ahí hay algunos estudios, inclusive, en el que se combinó el selenio con el licopeno y con el salopalmento. Y se vio que sí, que ayudó a las personas a disminuir su riesgo de que les diera hiperplasia de próstata. Y bueno, también algunas sustancias que contiene el ajo, ya saben que el ajo contiene alimina, alicina y otras sustancias. También se ha visto que esa sustancia ayudan a prevenir la hiperplasia de próstata. Bueno, ya saben ustedes que hay la vitamina C, pues los seres humanos somos los únicos mamíferos aquí en la Tierra que, bueno, también son los únicos, pero de los poquitos que no producimos vitamina C en forma endógena. Entonces, por lo tanto, también algunos investigadores recomiendan de 1.000 a 2.000 eniligramos de vitamina C todos los días. Entonces, acuérdense que la vitamina C puede venir en forma de ácido ascórbico, pero también puede venir en otras formas. Son otras sanas, por ejemplo, puede venir en forma de ascorbato de calcio. Igual que te he visto que en esta forma de ascorbato de calcio, tiene la ventaja de que como ya tiene calcio, ya vamos a evitar algunos riesgos que se pueden presentar, porque algunos investigadores dicen que en la vitamina C puede producir cálculos billares o cálculos renales. Pero si no viene en forma de ácido ascórbico, si viene en forma de ascorbato de calcio, ya tiene el calcio incluido. Entonces ya es, de acuerdo a algunos investigadores, ya es menos probable que tengamos ese riesgo. Muy bien, a ver, déjenme ver quién más llegó para saludarlos. A ver, llegó Miguel Romero. Saludos, llegó Amado Pérez Pérez de Veracruz. Hola, buenos días. Llegó, ¿qué más? Laura Bergana. Saludos, buenos días. Llegó Pati Rodríguez. Buenos días. Llegó Susy Negrete. Hola, buenos días. Y muy bien. Bueno, pues esos son los nutrientes más importantes en el caso del hiperplasia de próstata. Así que vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, háblenlo hoy o callen para siempre. A ver, preguntas. Preguntas grandes. Muy bien. Voy a esperarme a que me hagan alguna pregunta. Claro, no tiene que ser de la próstata, eh. El tema es ser de la próstata, pero bueno. No hay su obligación que sea de la próstata. A ver, vamos a ver. Voy a esperar. A ver, dice Marta García. Bueno, ya nada más me saluda. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Quiero que me veas si nada más daban acá. Porque a veces hay personas que me dicen que no pueden preguntarme aquí en vivo. Así que voy a ver acá si no me escribieron. Por el messenger. Hasta ahorita nadie me ha escrito. A ver, no me llevo nada por acá. A ver, ahora sí. Buen día, Miguel Romero. Fue bueno. Ok, bueno, nada más son buenos saludos, pero nadie me pregunta nada. Ana María Ovinor. Mónica Castelán. Buenos días. Nadie me quiere preguntar nada. ¿Quién más? Aure, Marisol, Ramírez. Hola, Marisol. Muy bien. Ok, bueno, ya llevan las primeras preguntas por fin. Ya. No haya preguntas, pues también va a ir. No es amenaza, simplemente que si no hay, pues no hay. Bueno, dice que si yo he escuchado algo al respecto de la menta espicata por su efecto antiandrogen. Sí, claro, hay muchas plantas que tienen esos efectos, no hay nada más, hay muchas. Acuérdese que lo que importa en la dosis, o sea, puede tener una cantidad de microgramos. Entonces el efecto para que se produzca un efecto notable es indispensable en consumir grandes cantidades. O sea, sí, claro, sí conozco el efecto no más de la hierba buena, inclusive de la zanahoria y de muchas plantas que hay. Pero repito, tendrán que ser en dosis altas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Además, no queremos un efecto, en realidad, antiandrogénico. Lo que queremos es una... Bueno, voy a decir esto, aunque no me lo prometo a nadie. Les voy a decir la diferencia entre un fármaco y un nutriente. La diferencia es muy sencilla. Cuando uno toma un fármaco, ese fármaco obliga al cuerpo a hacer algo. Es decir, si yo me tomo un diurético, ese diurético me va a hacer orinar. Aunque yo estoy deshidratado, si yo me tomo furosemida, cualquier diurético me va a hacer orinar y entonces me hace orinar qué va a pasar, pues no voy a deshidratar más. En cambio, si yo me tomo un nutriente, el nutriente no. El nutriente me regula. El nutriente no va a obligar. O sea, si yo me tomara una planta como jamaica, esa no me va a hacer orinar si yo estoy deshidratado. Porque es un regulador. Es lo que yo les he dicho con relación, por ejemplo, al ubiquinol. El ubiquinol sirve para bajar la presión. Pero si una persona tiene la presión baja y toma ubiquinol, le va a subir la presión. Porque es lo que necesita. Y si alguien tiene una presión normal, pues ni le suben ni le bajan la presión. La conserva igual y simplemente le da más energía en ubiquinol. Eso es un efecto homeostático. Por eso le llaman ultracéutico. Bueno, espero haberme explicado. Muy bien, déjenme ver las preguntas que llegaron. Fénix Carrillo dice, ¿la raíz de la maca puede servir para la próstata? No, lo que pasa es que la maca, ya ven que nosotros en la empresa tenemos maca peruana estandarizada. Ahí más bien la utilizamos para la impotencia, o sea, para la disfunción de Erecti, para producir más testosterona. Pero en realidad no es para la hiperplasia de próstata. No es específica. ¿Dónde se consigue la escorvatoa? Pues aquí lo voy a poner. Nos puede llamar. Aquí lo voy a poner. Por favor, leen. Escribir. And what's after. 33, 10, 53, 72, 56. Opt. And 33, 36, 37, 72, 37. Muy bien. Ok. Ahí le podemos surtir con gusto en las corbatas de calcio. A ver, es que como se bajan las preguntas, tengo que volver a mover y a estudiar. Luego sigue Ana María o Bilor Moctezuma. ¿Cómo levantar las plaquetas? Bueno, lo que voy a decirle es que depende por qué la persona tiene las plaquetas bajas. Hay personas que les bajan las plaquetas sencillamente porque toman muchos anticoagulantes. Por ejemplo, si toman, como por ejemplo puede ser aspirina y otras sustancias, pueden bajar en las plaquetas. Entonces hay que ver la razón. Puede ser por una enfermedad. Hay una enfermedad que se llama trombocitopeña en la que bajan las plaquetas. Entonces hay que ver si esa enfermedad es una enfermedad autoinmune. Miguel Galvado. Buenos días. Hola. Es lo que dice. Bueno, si ya no contesté. Déjenme ver quién más sigue. Orán y al chico. Uy, pero acabo de decir toda la plática. A ver, orán y al chico. Se me hace que no hay nada, eh. Dice que recomandamos para la próstata. O sea, en esa marca, que no puedo decir las marcas, en esa marca ya no tenemos Sao Palmetto, ya no tenemos Hicopeno, ya no tenemos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!